El protocolo de Nagoya es un acuerdo internacional del Convenio sobre Diversidad Biológica, cuyo objetivo es asegurar el reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y cuando hablamos de recursos genéticos, pues está refiriéndose también a la puerta de entrada de esos recursos genéticos que suelen ser los conocimientos adicionales de comunidades indígenas y locales. En ese sentido, yo destacaría dos novedades muy importantes. Una es el primer instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional que regula el acceso a los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas y locales asociados a esos recursos genéticos. Y, en segundo lugar, como decía antes, los países dejan de estar solos, ya no es su marco de acceso a recursos genéticos, sino que los países usuarios se comprometen a dar seguimiento en sus países a la utilización de los recursos genéticos y a comprobar y asegurar que esos recursos genéticos que se están utilizando en su país se han accedido legalmente en el país de origen. Recursos genéticos, efectivamente, es el intangible. Hacemos referencia al material genético, a la información genética que está en los recursos biológicos. Todos sabemos lo que es un árbol, todos sabemos lo que es una planta. Y, en este sentido, lo que cubre este concepto de recursos genéticos es esa información, esas propiedades contenidas en las proteínas, en el recurso genético en sí, tanto de plantas, de animales o de microorganismos, de toda la biodiversidad. Y sabemos que los recursos genéticos es una materia prima de altísimo valor para todo el sector biotecnológico, empresas cosméticas, empresas farmacéuticas, es la materia prima en la que se basan, y otras industrias del sector biotecnológico, semillas, fitosanitarios, es una larga lista. Pero son sectores que, por desgracia, utilizaban el recurso genético sin atribuir y sin compartir beneficios con el que protegía ese recurso. Lo cual era una situación muy injusta. Y no suponía ningún incentivo para que los países ricos en biodiversidad siguieran protegiendo su biodiversidad. Y no la destruyeran o no basaran su desarrollo en su destrucción, como hemos hecho en los países desarrollados, que, por desgracia, ya no tenemos esos niveles de biodiversidad. Dándoles un valor, aseguramos que hay un incentivo y un retorno, tanto de conservación de la biodiversidad, pero no solo eso, sino también para atender las necesidades más básicas de donde están esos recursos. En ese sentido, el protocolo no nos cierra a una serie de beneficios listados y fijos, sino que es muy flexible para adaptarse a las necesidades que tenga esa comunidad o que tenga ese país, que puede ser desde capacitación para mejorar su producción agrícola o transferencia de tecnología o un dispensario, porque tienen problemas de salud importantes. Lo que dice el protocolo de Nagoya como gran innovación, además, a nivel internacional, es que los conocimientos adicionales no son del Estado, son de la comunidad. Y, por tanto, lo que dice es que tengo que tener no el consentimiento del Estado para utilizar ese conocimiento adicional, sino que tengo que tener el consentimiento de la comunidad. Claro, a veces lo difícil es cómo se establece la comunicación con estas comunidades, porque tienen sus propios procedimientos que pueden ser o no conocidos desde fuera. Y eso a veces supone una barrera. Entonces, lo que están trabajando ahora mucho es, en parte a raíz del protocolo de Nagoya, es en el establecimiento en estas comunidades de protocolos biocomunitarios, en los que la comunidad decide cómo alguien de fuera se acerca a pedirles permiso y a negociar el acceso a sus conocimientos adicionales y, en su caso, a sus recursos genéticos. Aprovechamiento injusto o bioperatería, que es como se le denomina muchas veces, hace referencia, sobre todo, a una apropiación indebida. Es decir, podríamos decir que cualquier usuario, cualquier empresa, cualquier investigador que está utilizando un recurso genético sin haber respetado el procedimiento de acceso de ese país, sin haber respetado el marco legal de acceso del país, estaría haciendo una utilización injusta de ese material. Y lo que busca el protocolo es que la excepción hasta ahora, que es el acceso arreglado, el acceso siguiendo los procedimientos, se convierta en la norma. Y que, por tanto, el investigador pida su permiso antes de acceder a ese recurso genético y utilizarlo, y la empresa acceda legalmente al recurso y reparta beneficios. Y, por otro lado, los países usuarios se comprometen a respetar esa normativa, vigilando a sus usuarios. Todos tenemos o empresas o institutos de investigación que utilizan esos recursos genéticos. O sea que las cosas van a ir cambiando. No es de un día para otro. Vamos a necesitar que los países vayan poniendo legislación, pero, bueno, hay señales positivas. Bueno, este es un taller regional, en esta ocasión aquí en América Latina, que hace parte de una alianza que tiene IDLO, la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, con la Secretaría de la Convención de Diversidad Biológica, en la idea de crear capacitaciones interactivas dirigidas a abogados o técnicos relacionados con la implementación del protocolo en Nagoya. Gracias. 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 Gracias.